¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? Toma esta flor, le diré que aún me paroja Y llévasela al ser que más me quiera Dile que es la flor que más aroja Y en el momento brilla la pradera Y yo pensé que la pan no iría A llevarle la flor a mi adorada Hasta de cor sobre la supa fría Donde duerme el padre y con la trada Ya lo oye bien ¡Gracias! ¡Gracias!